En un futuro, tú serás presidente López-Gatell, López-Gatell. Alfredo, quien nos viene a dar buenas noticias o malas noticias. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Esperamos que la tercera sea la vencida. Y pues primero, la verdad es que sí estoy bastante contento porque la predicción pude dar la vuelta a la desviación estándar esta semana. La semana pasada sí fue garrafal. Hace dos semanas había sido buena, entonces ya llevamos una sí, una no y una sí. Esperemos que para esta semana comprendida del 15 al 21, de lunes a domingo, sí le dé al pronóstico que es arriba de 30 mil, pero ahorita les diré la información. Perfecto, pues. Entonces vamos a empezar con la gráfica de variación porcentual. La cual ya está mostrándose, ya está. Pantalla. Excelente. Pues esta ya los empecé a recortar, la fotografía para que no se vea desde el 100% que tuvimos en el primero, el primera fecha. Entonces ahorita ya vamos a ver en estas últimas dos semanas, creo que va a ser la última donde vamos a ver el primero de abril. La próxima semana yo creo que ya pongo a partir del 15 de abril, para que ya estemos nada más evaluando dos meses y ya no perdamos tanto el foco porque ya empieza la desaceleración como viene en los últimos días. La semana pasada estuvo oscilando el porcentaje de variación entre el 3 y el 4%, pero sí se rebasó el 4.0% y en esta ocasión, la semana que acaba de finalizar, vemos que el 4.0% apenas llega. Es un dato que se trunca, o sea, si es 3.9 o 3.6 lo sube al siguiente número entero. Y vemos como ya empieza a estar abajo del 4%, dudo que ya a partir de estas semanas se dé un 5%, arriba de un 5% y vamos a verlo ya a oscilar este indicador entre el 2% y el 4%. También comentabas que será muy raro ver un 1%, ¿no? Sí, también es raro porque todavía no estamos en una etapa donde estemos todavía ya en la parte de declive o desaceleración, que eso lo vamos a ver en el promedio móvil, donde ya vamos a cambiar de indicador de la tendencia bajista. Ya no va a ser el promedio móvil de 15 días. Perfecto, ahora estamos en curva, la cual se ve que va por arriba. Sí, sí, va a estar siempre ascendente. Recuerden que lo que nos estaba, lo que nos dice el subsecretario de Salud, el doctor Gatel, nos dice que obviamente va a llegar un momento en el cual la gráfica, porque la curva es una... Ascendente de parábola. Es una parábola, exacto. Es una parábola, pero no es una parábola con forma de U o V, ¿no? Es una parábola que se acelera poco a poco. Si hubiéramos estado en lugares como en Europa, si hubiéramos visto un... Como lo habíamos revisado, los ángulos de 45 grados no... Ahorita lo estamos viendo un poquito entre el 45, ahí oscilando más o menos, pero en lugares donde la tendencia es agresiva, vemos grados de 70, 80. Entonces estamos hablando de que se podría decir que más del... Que el porcentaje son arriba del 10% diarios. Entonces ahí sí son casos bastante agresivos, porque estamos diciendo que en 10 días se acumula aproximadamente un 100%, y ahorita estamos viendo como... Si nos vamos a salvar, si hacemos un promedio del 3.5, entonces estamos hablando que aproximadamente en unos 25, 30 días se está haciendo un 100% nuevo. Perfecto. O sea, estamos hablando que en un mes vamos a tener... Digo, sí, obviamente esta tendencia se respetara, pero obviamente no es una tendencia lineal, sino va... Como lo vamos a decir, es una parábola. Estaríamos hablando de en 30 días, 180. Aproximadamente. Eso sería muy exagerado. Ok. Entonces, a ver, casos diarios. Vámonos a los casos diarios. Vemos dos cuestiones. La primera es, en las últimas dos semanas, recuerden, en donde di mi pronóstico erróneo, la diferencia es de 1.700 entre el mínimo y el máximo de los datos de contagios diarios, y vemos cómo se va abriendo desde que el 1 de junio se cambió la dinámica de su sana distancia a nivel nacional con el sistema de semáforos, y vemos cómo en 2.999 es el número más chico de la semana que acaba de terminar, confirmando que los lunes está dándose el número más pequeño, y cómo se abre la brecha, y nos dan 2.223, la diferencia de casos diarios. Entonces, estamos hablando de que creció aproximadamente unos 500 casos diarios la brecha de entre mínimo y máximo. También, pues, recordar que en dos ocasiones esta semana que acabo de terminar, se rompió el máximo. El primero fue el miércoles con 4.883, y el viernes fue con 5.222, que obviamente confirma lo que había dicho de que se iba a ir arriba de 5.000 casos diarios ya el número de contagios. Perfecto. Ahora vamos a curva y casos diarios. Nada más, checándolo rapidísimo, confirmamos que el día de hoy sí, o sea, aquí no viene representado, el día de hoy ya tocamos los 150.000 casos diarios, y para final de esta semana, lo más probable es que estemos cercanos o rebasemos los 180.000. Perfecto. Variación, variación porcentual y variación. Sí, como siempre vemos tres cosas. La primera es, conforme van pasando los días, o sea, desde el primero de mayo, aquí estamos viendo, aquí son 45 días lo que estamos viendo, se confirman dos cosas que es lo que estamos puntualizando. Una es, a partir del primero de junio, cómo la movilidad y los contagios han hecho que el promedio móvil también sea afectada por esta volatilidad que hay, esta brecha que se abre entre mínimos y máximos, y obviamente cómo se vuelve más distanciada del promedio, tanto los casos diarios, cómo oscila o cómo se mueve, ya un poquito más como viborita el promedio móvil, y no como una línea recta. Perfecto. Aparte de hasta abajo, lo que estabas explicando es esa parte. Ahora, casos, número de casos versus total. Sí, recordemos que aquí es la ponderación, es el número de casos entre el total, cuál es el, qué porcentaje representa ese movimiento, o sea, el nuevo total. Lo ponemos abajo como denominador, el número de casos diarios nuevos se pone arriba, y nos da el porcentaje de ponderación. Y ahorita ya estamos viendo que ya nos estamos acercando al 2%, entonces ya estamos viendo una desaceleración porcentual, pero numéricamente estamos viendo todavía máximos de contagios conforme pasan las semanas. Perfecto. Entonces, ahora vamos a la última, que sería promedio móvil. Ok. Esto es muy importante. Vean cómo el promedio móvil de 30 días ya va a ser el que nos va a confirmar si vamos a cambiar de tendencia, porque ya había pasado hace dos semanas donde ya había tocado, vemos, uno, dos, tres, ya es la quinta vez que se toca ese promedio móvil y no ha confirmado la tendencia bajista, y cuando era más fuerte el cambio, el posible cambio de tendencia fue cuando más se aceleró. Entonces, en dos ocasiones, de hecho, la semana que acaba de terminar y la semana pasada, bueno, hace dos semanas y la semana que acaba de terminar. Y vemos que ya el promedio de 30 va a ser nuestro indicador si lo tocan los casos diarios y si es rebasado por los promedios móviles de 3, 5 y 10, y obviamente el de 15, que sería, respectivo, el color sería el azul, el naranja fuerte, el gris, y el anaranjado o entre anaranjado y amarillo, y el caso diario que es la línea menos gruesa, ya cuando rebasen o toquen el promedio móvil de 30, estaremos hablando de que ya empieza una desaceleración y una tendencia bajista, posiblemente. Perfecto. Y obviamente, rapidísimo, sin cambiarle, se agrega ya el promedio móvil de 90 días y dos datos curiosos, el primero es el promedio móvil de 15 días ya se acerca a los 4,000 casos aproximadamente. Esto es muy fácil de calcular, ¿no? O sea, nada más multiplican 15 días por los 3,955 y nos van a dar aproximadamente los últimos 15 días cuántos han sido los contagios aproximadamente. Nos está hablando en los últimos 15 días fueron 90,000. Aproximo. Y el promedio móvil de 30 ya está a punto, bueno, está a pocos, más o menos como unos 7, sí, como a 107 del promedio móvil de, bueno, el promedio móvil de tocar los 3,500. Entonces, el piso de este, de esta semana se va a poner entre, yo creo, yo le voy a poner en 4, 4,000 y podríamos llegar hasta los 5,500. Veamos cómo la parte de arriba son los promedios, la parte de abajo son los, este, las variaciones conforme es lunes con lunes, bautos con martes, etcétera, etcétera. Entonces, vemos en el promedio de la semana 13 cómo hubo una variación aproximadamente ya de 500, empieza a bajar la diferencia y recordemos que el punto más alto fue el de la semana 10 donde fueron casi 750 casos de diferencia, de ahí nos fuimos a los, aproximadamente son unos 400, después se va a unos arriba de 600, un poquito, un poquito más, 620, 630 y acabamos de terminar esta semana con una diferencia como casi de 500. Entonces, ya empieza a verse cómo las diferencias empiezan a cortar, o sea, los aumentos ya empiezan a decrecer, pero seguimos en aumento. Vean cómo ya de la semana 10 el promedio aumentó casi un 27%, ya estamos en el 12% y yo creo que posiblemente esta semana ya estemos hablando de que será posiblemente sea la última vez que veamos dos cifras, o sea, estaremos tal vez en el 10% o puede haber una posibilidad que ya estemos tocando los 990, 980, pero no creo que sea esta semana, creo que todavía seguro ya la próxima ya estamos hablando de una diferencia del promedio del más o menos de un 9%, aproximadamente, 0.5 arriba, 0.5 abajo. Perfecto, pues. Y algo chistoso, se agrega algo nuevo, vean cómo el aumento del promedio está muy cercano al promedio de, que no es lo mismo, el promedio de las variaciones de día con, de lunes con lunes, martes con martes, y vámonos si quieres a la parte de tiempo, vamos a ver cómo ya las desviaciones estándar nos está diciendo que los días donde se está despegando más son los martes, es el más alto con 26.5 y sigue siendo el domingo el día que tiene menos, menos variaciones agresivas, entonces vamos a seguir viendo esta tendencia de que sube aproximadamente entre 300 y 500 de la semana anterior, ¿no? Y por último, si quieres nos echamos las catorcenas, vemos cómo esta semana cerró en 29.734, casi los 30.000 que había pronosticado, se quedó, digo, no es que se quedó corto, por mucho son 66, sí, son 266, que no es nada, menos del 1, son 3,295 de diferencia con la semana pasada, como lo había dicho, era el 20%, correspondía al 20% estos casos semanales al total, y veamos que llegamos otra vez al máximo de catorcena, se registran 56,173 casos en la catorcena, dándonos una proporción del 38%, y seguimos sin salirnos de los 7,000 casos de aumento por catorcena, creo que esta semana se puede romper esto, creo que vamos a hablar de 6,000 casos nada más que se aumenten la catorcena, estamos hablando ahí, está en a solito el pronóstico, serían 62,234, y 32,500 yo voy a ir un poquito más arriba, me voy a ir a 33,000 casos va a ser para estar entre 32,5 y 33,5 y si quieres nos vamos en la parte de abajo, hay un pronóstico del lado del de de ok listo vemos como el pronóstico de la desviación estándar nos está mandando casi a los 36,000 casos son 36,000 más lo que nos el último que nos que se registró fueron de 146,000 serían 182,784 dice que va a estar la desviación estándar yo me voy un poquito abajo me voy a 179,800 yo creo que si llega a los 180 pero si si podríamos decir que ya la desviación estándar ya ya se disparó bastante recordemos que la semana pasada yo tuve una diferencia de de 2000 ahora yo estoy teniendo una la misma diferencia de bueno estoy aumentando a 3000 la diferencia entre el estimado de la desviación estándar que como se los digo cada semana está la desviación estándar que calcula Excel está la comprobación a la derecha y este y arriba este mi pronóstico prorrateado no es un pronóstico exacto pero si calculo unos 33,050 casos que sería 33,000 recapitulando estábamos viendo que teníamos para la semana 179,800 casos 33,000 para esta semana o sea 33,000 casos que se van a dar durante esta semana llegamos a los 8 millones a nivel mundial y 150,000 casos en México también estamos comentando algo de de la probabilidad de las probabilidades de los días recordemos que hay un 62% es un 8 sobre 13 8 ocasiones de 13 semanas podría asegurarlo hasta esta pero hay que esperar a que termine el 62% de las ocasiones el lunes es en donde se toca el mínimo de la semana y el lunes está perdón el viernes está tocando ya un 4 sobre 13 sería un 31% de los máximos ya está cambiando los máximos va a estar variando entre el jueves y el viernes el máximo de la semana perfecto entonces un día muy importante vean la conferencia el jueves y el viernes para que se asombren del máximo que puede se dar si es correcto y esto es estamos en el mes más agresivo en México también estamos en una ya en un posible rebrote en Estados Unidos esto respondiendo a los eventos sociales políticos de el asesinato del afroamericano de hecho fueron dos ya dos asesinatos uno fue en Atlanta acaba de ser donde alguien estaba un afroamericano estaba estacionado afuera de un restaurante y pues tuvo brutalidad policíaca y lamentablemente falleció el el individuo y obviamente con todo esto con el asesinato de George Floyd vinieron movilizaciones en Estados Unidos y la gente empezó a salir sin cubrebocas y esto implica un riesgo bastante fuerte de contagio en la población americana y también aquí en la ciudad de México y en Jalisco hubo los eventos de las manifestaciones por parte de Giovanni el supuesto es que al no usar cubrebocas el gobernador de Jalisco se puso bastante bastante autoritario y bastante que podría decir coercitivo en el uso del cubrebocas y después de que fue capturado Giovanni que era un albañil a los días aparece fallecido entonces hubo manifestaciones fuertes en y actos vandálicos en en México en la ciudad de México y en Jalisco entonces son algunos detallitos que estos eventos sociales que obviamente por se acrecentan las reacciones de la gente por los estragos que genera psicológicamente el aislamiento de por el COVID 19 así decía tocábamos en otros videos pasados sobre las consecuencias psicológicas que puede tener la gente pero bueno entonces creo que sería todo por el día de hoy un tanto atípico este este video si bastante y pues esperamos la siguiente semana el siguiente video aquí están aquí de este lado están todos un pequeño resumen de lo que va a pasar esta semana y pues algunas palabras más menos por cierto antes de que nos vayamos quiero hacer una mención a alguien por ahí hubo un compañero tuyo de Lunitec que dejó un comentario en uno de los videos que normalmente si este nos puso que si nos nos lee y nos nos escucha como diría Talía si es José Luis le mandamos un saludito un saludo también a ti José Luis ah por cierto José Luis vean su su podcast sumamos en su videocast todos los martes a las 7 de la noche bueno también lo dejaré por aquí abajo si quieren darse una vuelta pues ahora sí nos despedimos hasta luego chao denle su like si no les gustó pongan su pelgar abajo no hay ningún problema esto es para retroalimentarnos dejen un comentario si les gustó si no les gustó que les gustaría que agregáramos y lo más importante es suscribirse activar la campanita y pues nos vemos la próxima semana muchas gracias por su atención y gracias por el espacio como siempre Joshua para eso estamos para difundir la palabra sonó muy católico pero bueno así pasa bueno chicos ya se escucharon manita arriba like o dislike no se les olvide compartir mandarlo con sus amigos sus amigas su novio su novia la amante el amante con quien quieran la mamá la papá el abuelito la abuelita ahí están todos nos vemos